Música Música No sé, como no sé, pero era tristeza y ilusión Eran las noches frías y gran vacío es el que llenaba a mi corazón Música 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 Llegaste tú, ayer en el frío y en mi corazón. Llegaste tú, entrando en mi alma como un señor para una tierna acción. Llegaste tú, llegaste tú, ay, en mi corazón va a sentir en mi alma como un señor, ayer en mi corazón. Llegaste tú, Llegaste tú, llegaste tú, Un abrazo, Rune in Rune